El Ministerio de Cultura abre convocatoria Fragmentos, un espacio de arte y memoria dirigido a grupos artísticos nacionales e internacionales que ahora pueden presentar sus proyectos artísticos y así recibir incentivos para hacer realidad sus ideas. Esta convocatoria está abierta desde el 1 de abril y se extenderá hasta el 1 de octubre. Se trata de un estímulo de 160 millones de pesos que se entregará a propuestas inéditas, en donde se reflexione críticamente sobre las diversas memorias del conflicto armado en Colombia y el mundo. Los participantes de esta convocatoria deberán diligenciar el formulario que se encuentra en la página web fragmentos.gob.co. Por tal razón, se recomienda a los interesados realizar la inscripción con anticipación. La publicación de los ganadores se realizará el día 4 de noviembre del presente año, a través de las redes sociales y página web de Fragmentos. Con esto se le hace un llamado a las escuelas y grupos artísticos de la ciudad y el país para aprovechar esta convocatoria y participar. Una oportunidad para demostrar el talento artístico de los barranqueños.